El clima con Alberto Hernández Unzón Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días Muy bien, Jaime, muy buenos días, gusto saludarte Qué gusto saludarlo, ingeniero, pues ayer bien lo dijo, no lo advirtió, permíteme utilizar el término Llovió en algunas partes de la Ciudad de México, no de manera tan intensa, pero sí llovió Comienza ya entonces de lleno la temporada de lluvias en buena parte del país Sí, estaba viendo esta mañana con atención los modelos de pronóstico Todavía discrepan, suena muy técnico, pero el modelo europeo y el modelo global, que es el de Estados Unidos Cuando ya están más acoplados, pues ya podemos decir que el pronóstico es mucho más certero Sin embargo, ahorita, viendo uno y otro modelo, pues uno da el modelo de Estados Unidos Mucha lluvia a lo largo de toda la semana Sobre todo en esta zona del norte de Puebla, con frontera con Veracruz De todas maneras hay que tener mucha atención porque son acumulados muy importantes En la zona de Córdoba, de Zongulica, de Tierra Blanca, de Jalapa, en la zona de Zacatlán, de Coetzalán, de Chignoapan En toda esta parte de la sierra norte de Puebla, los modelos de pronósticos indican fuerte cantidad de lluvia y tormentas También en la zona norte del país, desde Ciudad Acuña, pasando por Piedras Negras, Nuevo Laredo, la zona norte de Nuevo León En la Nahuac y hasta Matamoros, a lo largo de esa línea también está muy inestable No tanto en la cantidad de lluvia, sino en la continuidad de tormentas eléctricas severas Y como está un frente estacionario, no podemos llamarlo ya frente frío, sino frente, un sistema frontal estacionario Se va a quedar ahí, y esto junto con el alto valor de energía de calor latente Que está en el Golfo de México, más la inestabilidad, más la humedad Esos son los tres ingredientes, Jaime, para la creación de estas nubes de tormenta A lo largo de toda la semana, pues vamos a estar observando el paso de nubes de tormenta severa El granizo en las zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Y también acá en la parte central, en la zona de Puebla, de Veracruz y de Hidalgo Y de San Luis Potosí A lo largo de toda esta línea del Golfo de México, de la vertiente del Golfo Se van a estar generando tormentas muy fuertes, Jaime, a lo largo de la semana Ahorita estabas comentando, los cabos, los cabos esperan a condición de 30 grados centígrados Ahorita están en 24, es caluroso, en Vallarta va a llegar a 29 soleado En Guadalajara 33 soleado y en Acapulco 30 soleado Es decir, todo el litoral del Pacífico, desde Los Cabos hasta Chiapas Va a haber condiciones soleadas, muy caluroso Allá no se espera el establecimiento de la temporada de lluvias Es al contrario, en la vertiente oriental, todo lo que es el Golfo de México Ahí se esperan lluvias desde Matamoros hasta Veracruz Incluso revisando Península de Yucatán Mérida están 37 para hoy Muy caluroso, cielo soleado Pero en contraste Cancún 31 grados con algún intervalo de tormenta En Monterrey, tormenta también se espera el día de hoy Con 30 grados Y en la zona de Ciudad de México Ciudad de México, sí hay probabilidad de tormenta eléctrica No tanto en cantidad de lluvias, sino también en tormenta eléctrica A lo largo de toda la semana Bueno, pues estaremos al tanto de lo que ocurre, ingeniero Pero ya lo comentó usted Estamos en zonas inestables Aún estamos iniciando la temporada de lluvias En el centro del país Veremos qué es lo que nos trae La lluvia también, el agua Es una buena noticia Para el campo, para esas zonas Donde se vive El sector agrícola Así que bueno, pues no todo lo viene acompañado De cosas ni de calamidades El tema es que las grandes ciudades Pues se complica con las cuestiones del drenaje Y eso que también nosotros En buena medida como ciudadanos Y como muy cochinos que somos Tiramos sus sillones y colchones Incluso hasta, hágame el favor Hasta perros y gatos y mascots No, 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 no Si yo le contara Nos han dicho la gente de El sistema de aguas de la Ciudad de México Las cosas que encuentran en el drenaje Pero bueno, ingeniero Gracias por este apunte Y la próxima semana La 7.45 nuevamente ¿Le parece? Claro que sí, Jaime Con todo gusto Que pasen un excelente fin de semana todavía Y a lo largo de toda la semana Así es Que se la pasen muy pero muy bien Gracias ingeniero Que se muy bien Muy buenos días Es Alberto Hernández Unzón El ingeniero experto En temas del clima Las 7.53 minutos Oiga, antes de ir con mi compañero Carlos Navarrete Y lo que ocurrió Allá en Veracruz La Secretaría del Bienestar Deberá informar Sobre las irregularidades En estancias infantiles Y sanciones a funcionarios Involucrados Esto lo dice el INAI El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Y Protección de Datos Instruyó A la Secretaría del Bienestar Para que informe De las anomalías En las instancias infantiles Copias de las denuncias La documentación de dichas